¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a entrar a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos estudiando el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles Capítulo 7, ya vamos en el capítulo 7, versículo 10 hasta el versículo 30 Tendremos nuestra primera lección del día de hoy Hechos, busque su Biblia, Hechos capítulo 7, versículo 10 hasta el versículo 30 Ya los pastores, ministros del Señor están preparados para enseñar la palabra del Señor en este día La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores, adelante hermana Amén, leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón Rey de Egipto El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán Y grande tribulación Y nuestros padres no hallaban alimentos Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto Envió a nuestros padres la primera vez Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José Y enviando José y hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas Así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro Que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquén Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham El pueblo creció y se multiplicó en Egipto Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José Señor te doy gracias por haber dado lectura a tu palabra Pedimos mi Dios amado que seas tú glorificando tu nombre en los labios del pastor Juan Lúquez Y de cada uno de los ministros Señor Que va a hablar de ella en el día de hoy Gracias Señor, amén y amén ¡Gloria al Señor! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Felices, contentos! Porque el Señor nos da la bendición de meditar en su santa palabra Hoy estamos ubicados en el libro de los hechos Capítulo 7 Y vamos a meditar del versículo 10 en adelante Aquí vemos la defensa y muerte de Esteban De Esteban Cómo Dios lo utilizó aún en ese momento que estaba pasando por tremenda Tremendo problema, ¿no? La gente arremetiendo contra él Pero él hablando la palabra del Señor Y dice aquí la Biblia Que y le libró de todas sus tribulaciones ¿Quién libró? ¿Quién libró a José? Jehová de los ejércitos Él está contando acerca de todo lo que había sucedido allá en Egipto Cómo Jehová se había manifestado con toda la tribu de Israel Cómo los había ayudado y todo eso Entonces dice Y le libró de todas sus tribulaciones Y le dio gracia Y sabiduría delante de Faraón Rey de Egipto Está hablando de José José, recuerde que el pueblo de Israel Fue a Israel porque ya José estaba allá en Egipto Ya había sido enviado como esclavo Y el Señor adelantó todo eso para que el pueblo de Israel no fuera a llegar No fueran a quedar desamparados cuando viniera la hambruna Y aquí vemos que Esteban le está diciendo Cómo había librado Dios a José Y lo puso en gracia O sea, le cayó bien al rey Faraón José le cayó bien al rey Faraón Y el cual lo puso por gobernador Sobre Egipto y sobre toda su casa Quiere decir que José era un muchacho Aunque joven Pero era un joven muy responsable Vio en él que era serio Que no era un rochelero Y por lo tanto Él vio en José un futuro muy grande Lo que no vieron sus hermanos Sus hermanos lo llamaban el soñador Pero Faraón vio otra cosa en José Lo contrario a lo que veía aún su propio padre Jacob y sus hermanos Bueno, llegaron a pensar mal de él Pero este Faraón no era cualquier cosa Faraón inmediatamente le cayó en gracia al muchacho Y sucede que llegó antes de cualquier cosa Lo puso como gobernador Sobre Egipto O sea, que era el jefe Después del rey estaba él Qué importante es honrar a Dios Porque en el versículo 9 Tomando en cuenta el versículo 9 Dice, él les contaba y les decía Los patriarcas movidos por envidia O sea, hablando de los hermanos de José Vendieron a José para Egipto Pero Dios estaba con él La importancia que Dios esté con nosotros No importa el proceso que tengamos que pasar Pero si Dios está con nosotros Pues, la Biblia dice Si Jehová es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Aunque sus hermanos Lo que le está contando José Ahí, perdón, Esteban A los judíos Estaba hablando Cómo Dios había ayudado a José Porque Dios estaba con él Y para que Dios esté conmigo ¿Qué tengo yo que hacer? Estar con Dios también Porque la Biblia dice Que Dios honra A los que le honran Si Dios quiero Que Dios esté conmigo Donde quiera que vaya Bueno, yo tengo que estar con él Tengo que tomarlo en cuenta En todos mis pensamientos En todos mis quehaceres Tengo que tomar en cuenta a Dios Porque a Dios le gusta andar Con lo que le agrada Una persona Mire, cuando una persona va a salir con otro Si no le agrada caminar con esa persona O andar Ay, esa es una lucha muy grande Pero cuando uno anda con una persona Buena gente Que le brinda un heladito Que es una persona No grosero No falte respeto Si una persona buena Provoca andar con esa persona Ay, pero con los pichirres No provoca andar Con los pichirres Y con los mezquinos Ni una cuadra ¿Por qué? Porque no provoca Pero a Jehová le gusta Andar con los que le agradamos Y el llamado de nosotros Es tomar el ejemplo de José Aunque un muchacho Pero un muchacho sabio Un muchacho que había tomado en cuenta a Dios Mientras que sus hermanos Cuando él estaba en la casa del padre Donde Jacob Los muchachos hacían vagabunderías Los otros muchachos Hermanitos de él Hacían vagabunderías Pero José los acusaba José hablaba con el padre Y le decía Cómo se portaban ellos Entonces ellos le agarraron bronca A José Porque cuando ellos se iban Ellos a hacer algo malo José le decía No, yo no los acompaño A eso le caía muy mal a ellos Y por eso le agarraron envidia Y cuando él aparece Contando unos sueños Extraños para ellos Porque ellos no tenían visión de Dios Ellos andaban en la carne Y aunque José no lo entendía El asunto de los sueños A él le llamó la atención Y aún se lo dijo al padre Y el padre no le creía tampoco Pero fíjese la bendición De tener a Dios Como amigo Como compañero Y fíjese por dónde Los casos que pasó Lo metieron en cisterna Ahí estaba Dios con él Lo llevaron Quizás allá en la cárcel ¿Qué no hicieron? Cuando la mujer La mujer de Potifar Lo acusó Que la quería violar Él sufrió en la cárcel Pero aprendió En todo ese proceso José aprendió Aprendió cuánto Sufre la gente presa ¿Sabe cuánto La gente necesita Un consejo Dentro de la cárcel? Todo eso lo aprendió Él Y aprendió también Cómo se sufre Dentro de una cisterna Sufrió tener que soportar Quizás el insulto Del jefe O cualquier cosa Pero son experiencias Y Esteban Pues le está contando A sus hermanos judíos Todo lo que había pasado Con él Pero Es importante Lo que dice aquí El cual lo puso Por gobernador Sobre Egipto Y sobre todo A su casa El 11 dice Vino entonces Hambre en toda la tierra De Egipto Y de Canaán Y grande tribulación Y nuestros padres No hallaban alimento Dios tiene sus motivos Sus causas Porque Él permite las cosas Él permitió Considerando Que estaba ya El Señor Había adelantado a José Y aparentemente Fueron sus hermanos Que lo vendieron Pero fue Dios Que los guió Él vino una hambruna Muy grande En Israel Pero muy grande El hambre Fuerte Y ya se les había terminado Todo Ya no tenían que comer Pero que bueno Dios Siempre ampara A los suyos Dios no jamás Nos va a abandonar Y sucede que Aquí dice Y vino entonces Hambre En toda la tierra Quiere decir Que había hambre En todos lados Y dice Y grande Tribulación Claro Una persona con hambre Está tribulado Y nuestros padres No hallaban alimento Dice el versículo 2 Cuando oyó Jacob Que había Que había trigo En Egipto Envió a nuestro padre La primera vez Fue cuando Jacob Le está contando Esteban A sus propios hermanos Como había llegado Sus hermanos Como había llegado La descendencia De Israel A Egipto Como fue eso Porque tenían que ir A Egipto Sencillamente Porque Faltó la comida En Canaán Y tenía que ir A buscar comida Allá En Egipto Gracias a Dios Que ya José Estaba allá Y ya había hecho Tremendo trabajo Hermano Él inmediatamente Viendo Que el hambre Venía Porque Ya Dios Le había mostrado Todo lo que venía Entonces Le dijo Bueno Vamos a prepararnos Vamos a formar Siglos Vamos a guardar Granos Y eso Era Dios Trabajando Hermano Porque Era necesario Que el pueblo De Israel Tenía que Tenía que Superar Ese problema Si no fuera Sido por José Claro Dios 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 Primeramente Pero Dios Utilizó a José Y utilizó A los hermanos De José A los hermanos De José Los utilizó Dios Para que Lo vendieran Para Egipto Cuando llega En Egipto Dios Utilizó Al faraón Lo vio Como un muchacho Que podía Confiar en él José Llega Gobernando Mandando a la gente A sembrar Y entonces Guardar Mucho Grano En los graneros Pero Dios Pensaba Era en su Pueblo Israel En Jacob Y su Descendencia Porque ellos Tenían Tenían que ser Pero Multitudes Y la única Manera De que Podían Subsistir Era justamente Que Dios Actuara Porque si no Que iba La mortalidad Iba a ser fuerte Aún Nuestros propios Hermanos judíos Pero Dios Pero Dios Tiene Tiene siempre Una puertita Abierta De escape Y Dios Permitió Todo esto Para que Para él Glorificarse Porque aunque Nosotros también Usted Usted ve Tanta gente Quizás Sufriendo Sufriendo Por la escasez Por todas esas cosas Pero lo que confiamos en Dios Yo no voy a decir Que no les voy a decir Que hay que tener fe Para no hacer cola No Yo lo que les voy a decir Es que si nos toca hacer cola Hay que hacerla Hay que hacerla El pueblo israel Le costó mucho Para poder comer Que sacrificio hicieron ellos De pasar por tanta vergüenza Pero consiguieron el alimento Así que No hay nada raro Que lo que podamos hacer Si hay que hacer una cola Hay que soportar El insulto de fulano De sotano No importa Pero de alguna manera Dios nos va a alimentar Dijo una persona por ahí Dijo No Los que hacen cola Son los que no tienen fe Dijo la hermana No Yo tengo fe Lo que no tengo Es comida en la casa Pero tengo que ir a buscar Porque si sabemos Donde está Vamos a ir Dijo una persona por ahí No Yo no hago cola Y yo le pregunté Dime la fórmula Dame la fórmula Dijo yo Yo sé Yo sé Pues no me quiso decir Pues yo sé Tu esposo es policía Y como es policía Tú tienes entrada Te sacan la comida Si Tu esposo saca la comida Y tú no tienes que hacer cola Ay Quien no habla así Pues yo le dije Dame la fórmula Porque de verdad Aquí Todos nos toca hacer cola Yo he hecho cola Y cuál es el problema Pues Lo importante Es que consiga Para el pastimento Así que no nos desanimemos Llegará el momento Que saldremos en victoria Como salió Israel En victoria Con riqueza grande Después de haber pasado Por tremenda pelazón Yo creo que Venezuela Va a ser rica Nosotros vamos a ser muy ricos Vamos a tener de todo Pero tenemos que pasar por este proceso Proceso amargo Pero algún día vamos a comernos Las uvas dulces también Que Dios me los bendiga Y que Dios les guarde Amén Qué interesante este tema Cualquiera diría Pero qué tiene que ver José Qué tiene que ver Abraham Y vamos a ver también Qué tiene que ver Moisés Con lo que estamos leyendo O sea Estamos hablando aquí Pero sí tiene que ver ¿Por qué? Porque el título de la enseñanza Del capítulo 7 Dice Defensa y muerte de Esteban Si nos damos cuenta Y estudiamos el capítulo entero Aquí Esteban nunca se nombra a él Nunca dice Yo hice aquello Yo no hice aquello Mira esto No Esteban simplemente Le está hablando historia Le está hablando la palabra de Dios ¿Por qué? Porque Esteban era un hombre Lleno de gracia Del poder del Espíritu Santo Aquí Esteban le estaba hablando De lo que ellos conocían De lo que ellos hablaban De lo que ellos habían visto Y les hablaba de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Es la que hace el trabajo En cada uno de nosotros No tenemos por qué defendernos Nosotros Dios pelea por nosotros Solamente ponemos las manos Al cielo Levantamos nuestras manos A Dios Y le decimos Señor En tus manos Estamos cada uno de nosotros Y eres tú nuestro defensor Entonces acá Esteban Le está hablando de historia Si vemos al principio Le habla de Abraham Ahora le está hablando De Josué Y si vamos a continuación A lo que vamos a seguir estudiando Le va a hablar de Moisés O sea Está hablando De la Escritura No le está hablando De su persona Sino de los milagros Que Dios hizo En estos hombres Y mujeres de Dios Entonces nosotros Cuando hablemos Cuando tengamos que defendernos No hablemos de nosotros Hablemos del Señor Que el Señor Es quien nos va a defender Entonces dice El versículo 13 Y en la segunda José se dio a conocer A sus hermanos Y fue manifestado A faraón El linaje de José Es decir Acá le está hablando De cómo José Se dio a manifestar A sus hermanos En la primera Los hermanos de José Fueron a ver Qué era lo que pasaba Qué era lo que había Qué era la comida Que si podía comprar No podían comprar Pero en la segunda Dice José se dio a conocer A sus hermanos Y eso lo podemos ver En el libro de Génesis Capítulo 45 En su versículo 1 Dice No podía ya José Contenerse delante De todos los que estaban Al lado suyo Y clamó Hacer salir De mi presencia A todos Y no quedó nadie Con él Al darse a conocer José a sus hermanos Es decir José ya no aguantaba De la presión Que había sentimentalmente De que ya sus hermanos Estaban pasando por hambre Y venían a clamar Por comida Venían a suplicar Por comida Ya José dijo Bueno ya Yo soy su hermano Yo soy José A quienes ustedes vendieron Yo soy ese José A quienes ustedes Tiraron en ese foso Pero ahora ve donde Dios Me tiene Así Dios nos tiene A cada uno de nosotros Que quizás muchos Estaban en droga En alcoholismo En prostitución Y ahora Dios Los tiene en altos Dios los tiene en lugares Ahora ya no son drogadictos Ahora son pastores Son evangelistas Ya lo llaman hermanos Entonces era José Quien se estaba dando A conocer Delante de sus hermanos Ya su linaje Estaba siendo Dado a conocer Entonces Y fue manifestado Al faraón El linaje de José ¿Por qué? Porque José No le había dicho Quienes eran sus hermanos Al faraón José no estaba divagando Por allá quienes eran Pero entonces Ya en ese momento Si José Se dio a conocer Y el faraón Conoció Y dice en el mismo Capítulo 45 En su versículo 16 Dice Y se oyó la noticia En la casa de Faraón Diciendo Los hermanos de José Han venido Y esto agradó En los ojos de Faraón Y de sus siervos Es decir Dios pone gracia Dios es quien nos pone En gracia A cada uno de nosotros Que cuando nosotros Tenemos alguna necesidad Hay un hermano Un amigo Alguien que nos puede solucionar Y no porque somos Los lindos Somos los hermosos Sino porque Dios Pone la gracia En cada uno de nosotros Y esto fue lo que pasó Con José Entonces sigue diciendo El versículo 14 Del capítulo 7 De hecho Porque estamos Que aquí Esteban está contando La historia De lo que pasó Con José Y de lo que pasó Con el pueblo de Israel Dice Y enviando José Hizo venir a su padre Jacob Y a toda su parentela En número de 75 Personas Es decir Lo que Dios ha puesto En usted La bendición que Dios Tiene sobre usted También va a cubrir A su familia No solamente va a quedar Con usted allí Como persona No, también va a cubrir A su familia ¿Por qué? Porque como dijo José en aquella oportunidad A mi casa Y Dios Serviremos a Jehová Es decir Herencia de Jehová De Dios De Dios Jehová De los ejércitos A este hombre Entonces José José no fue mezquino José pensó En su familia Y mandó a buscar A su padre Usted no puede ser mezquino Estamos hablando De la gracia De la misericordia De Dios Bueno Seamos como Jesucristo Jesucristo fue misericordioso Si tenemos la posibilidad De ayudar a un amigo A algún vecino A nuestros familiares Bueno Vamos a apoyarlo Eso era lo que estaba Haciendo José Acá Él mandó a llamar A su familia Esa misma versión También está En el capítulo 45 Allí vamos a conocer Esta parte de la historia En su versículo 9 y 10 Dice Daos prisa Id a mi padre Y decirle Así Decirle Así Dice tu hijo José Dios me ha puesto Por Señor de todo Egipto Ven a mí No te detengas Es decir Cuando Dios te ponga En gracia Cuando Dios te ponga En lugares altos Acá en la tierra Bueno Dentro de tus posibilidades Ayuda Extiende tu mano amiga Extiende esa mano De misericordia Y era lo que estaba Haciendo José El versículo 10 dice Habitarás en la tierra De José Y estarás cerca de mí Tú y tus hijos Y los hijos de tus hijos Tus ganados Y tus vacas Y todo lo que tienes Como les acabo de decir La bendición de Dios Cubre a nuestros familiares Cubre a nuestra generación Y así debe ser ¿Por qué? Porque Dios Como les estoy diciendo Es misericordioso Y así debemos ser Cada uno de nosotros Ahora nos vamos al capítulo 7 Continuando con el versículo 15 Dice Así descendió Jacob A Egipto Donde murió él Y también nuestros padres Ya ahí está hablando Ya Esteban Diciéndole que Allí es donde está El cuerpo de José Donde está el cuerpo Del padre Jacob Y allí también Están nuestros padres Entonces ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor Porque el propósito De que Esteban Está contando esta historia Es que vemos Que si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Que venga dificultad Venga prueba Es el Señor Quien nos ayuda Y nos tiene misericordia Para seguir adelante Que Dios me les bendiga La gloria es de Dios Para siempre Muy bien Estamos estudiando Hechos capítulo 7 Defensa y muerte de Esteban Aquí está El gran Esteban Defendiéndose De la gente Que lo quiere matar Y una de las cosas Que podemos ver acá Es que Esteban comenzó a hablar De toda Su descendencia De toda Su ascendencia Y descendencia Esto es algo tremendo Porque Muchas veces Considera la gente Que nosotros Quizá hemos nacido En una cuna De Cristiana En un nicho cristiano Pero a veces Tenemos Algunas descendencias Un poco fuertes Sin embargo Eso no es el caso De Esteban Esteban Viene de La descendencia De Abraham De Isaac Y de Jacob Y una de las cosas Que le está explicando Acá Esteban A la gente Es que Dios No olvida A su gente Dios no olvida Su promesa Cuando el Señor Llamó a Abraham Lo llamó Para bendecirlo Yo estaba Viendo acá Génesis capítulo 12 Donde dice Que Dios Llama a Abraham Y cuando lo llama Le dice Vete de tu tierra De tu parentela Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que Te bendijeren Y maldeciré a los que Te maldijeren Y en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Me corresponde a mí Aquí en Hechos Capítulo 7 Versículo 16 Al 18 Donde dice Los cuales fueron Trasladados a Siquén Y puesto en el sepulcro Que a precio de dinero Compró Abraham De los hijos de amor En Siquén Está hablando Acerca de Abraham De Isaac En este caso De José Que murió en Egipto Pero su Hueso Los huesos de Jacob Fueron llevados Al sepulcro Donde estaba La tierra Que había comprado Abraham Es muy interesante Conocer un poquito Acerca de esta tierra Porque Abraham La compró A precio justo Él dijo ¿Cuánto cuesta Esa tierra? Le dijeron No, tú eres un príncipe De nuestra tierra Te la vamos a regalar No, no Dígame ¿Cuánto es el precio De esa tierra? Es muy interesante Que nosotros paguemos El precio De las bendiciones Que queremos Para nuestra vida Se cree que hasta El día de hoy Esta tierra Nadie se la ha podido Quitar a Israel Israel no ha tenido Que pelear Contra nadie Para poder tener Esta tierra Porque ellos la compraron A justo precio Lo que uno compra Nadie se lo puede quitar Si usted ha comprado algo Si usted ha pagado El precio por algo Nadie te va a quitar La bendición Porque tú ya pagaste Un precio Y está hablando Esteban Y diciendo Que Abraham Compró esa tierra Está hablando De la descendencia De Abraham Porque nuestro Dios Es un Dios Trigeneracional Dios está pendiente No solamente De nuestro padre De nuestros hijos De nuestros nietos Sino que Él está pendiente Desde la primera Segunda Tercera Y hasta la cuarta Generación Dios nos ha llamado Para bendecirnos A nosotros Y bendecir también Nuestra familia Todo está bajo El gran control De Dios Nosotros simplemente Somos actores En un escenario Que se llama La tierra Que Dios formó Que Dios creó Y todo está bajo El control del Señor Si usted viene De una generación Perversa De una generación Mala De una generación Que es posible Que algún familiar Algún abuelo suyo Le haya hecho un pacto Con el diablo Y le entregó Todo a su familia A Satanás De hoy en adelante Usted rompe Esa maldición Y comienza A vivir Una nueva generación En su vida Y una generación De bendición Ahora tus hijos Serán bendición Tus nietos Serán bendición Porque tú Ahora estás rompiendo Esa maldición Que quizás Tus padres Te vendieron Y vendieron A tu familia Y a Satanás Que el Señor Lo reprenda Esteban Está muy claro De lo que está hablando Y le está diciendo A la gente Mire Nosotros venimos De una descendencia De bendición No son nuestros padres Abraham Isaac Y Jacob Dios siempre estuvo Pendiente De esta generación Dios siempre estuvo Pendiente De nuestros padres Y a nosotros No nos ha abandonado Él sigue estando Con nosotros Sigue diciendo El versículo 17 Pero cuando se acercaba El tiempo De la promesa Que Dios Había jurado Abraham El pueblo creció Y se multiplicó En Egipto Mire Donde cumple El Señor La promesa Llama a Abraham Y le dice Tu descendencia Será como las estrellas Del cielo Como la arena Que está a la orilla Del mar Será grande Tu descendencia Sin embargo Abraham Solamente tuvo Un hijo Llamado Isaac Pero el Señor Comienza a cumplir La promesa Cuando el pueblo De Israel Está en Egipto Y nosotros Conocemos ya La historia Que el pueblo Creció demasiado Que el mismo Faraón Estaba Preocupado Porque el pueblo De Israel Estaba creciendo Tanto Que posiblemente Si se unía Con algunos De los enemigos Que tenía Egipto Entonces iban a ser Un ejército Tan grande Que podían Dominar Incluso Hasta el mismo Pueblo de Egipto Hasta la misma Nación de Egipto El pueblo Creció Las promesas Del Señor Se cumplen Lo que pasa Es que algunas Veces nosotros Nos desesperamos No aprendemos A esperar En el Señor Si el Señor Ha prometido Una palabra En nuestra vida Ha prometido Algo en nosotros Eso se va A cumplir Nosotros solamente Debemos esperar Hay gente Que vive Desesperada Diciendo Si el Señor Prometió Que iba a venir Porque no ha venido Todavía Cuando será Que el Señor Va a venir Señor Ven ya Pronto Dios mío No debemos Preocuparnos Cuando va a venir El Señor Su preocupación No debe ser En que fecha Que año Que día Va a venir El Señor Nuestra preocupación Debe ser Que cuando El llegue Porque el va a venir Y el lo prometió Y eso se va a cumplir Que nuestra vida Este realmente Intachable Delante del Señor Nosotros Hayamos aprendido A vivir una vida Una conducta Delante del Señor Agradable Como es su vida Como es su conducta Esa debe ser Su preocupación Tu vida Tu conducta Es agradable Delante de los ojos De Dios Esa debe ser Mi preocupación Porque te preocupas Cuando va a venir El Señor No Él dijo que venía Y Él va a venir Eso no hay Preocupación Para nosotros Versículo 18 Dice Hasta que se levantó En Egipto Otro rey Que no conocía A José Se va a levantar Gente que no Conozca a tu generación Que no conozca A tu familia Que no conozca A tu gente Pero el Señor No se olvida De tu gente El Señor No se olvida De tu familia Si Él te llamó Para bendecirte Te va a bendecir A ti Va a bendecir A tus hijos Toda tu familia Quizás Hayan hijos tuyos Que están en otras partes Que nadie los conoce Ni te conoce a ti Pero el Señor Los va a guardar Donde quiera Que ellos estén Solamente Nosotros debemos Aprender a confiar En el Señor A esperar En sus promesas Confiadamente Que el Señor Va a cumplir Su propósito En nosotros Y en nuestra familia Desde ahora Y para siempre Te llamó el Señor Me llamó el Señor Para bendecirnos El Señor Dios usó A todos estos hombres De una manera Extraordinaria También nos va a usar A nosotros Y va a usar A nuestra familia De una manera Extraordinaria Dios no se ha olvidado De nosotros Dios no se ha olvidado De Venezuela Dios no se ha olvidado De Guanare Aquí está su pueblo Aquí están sus hijos Y Él está pendiente De nosotros Para bendecirnos Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Amén Gloria a Dios 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 Dios les bendiga Versos 19 y 20 Y dice de la siguiente manera Este Rey Este Rey usando De astucia Con nuestro pueblo Maltrató A nuestros padres A fin de que Pusiesen A la muerte A sus niños Para que no Se propagasen En aquel tiempo Nació Moisés Y fue agradable A Dios Y fue criado Tres meses En casa de su padre Bendito sea la gloria De Dios Estamos aprendiendo Una enseñanza Muy importante De la descendencia De toda nuestra familia Y aquí Este Rey Como cantidades de Reyes Que habla la Biblia Se dedicaron A acabar Con los linajes A acabar Con los hijos De los que podían Extender esta palabra Como hoy en día Este Lota usando Usted Como me está usando A mí Bendito sea la gloria De Dios El diablo Que el Señor Lo reprenda Usó a este Rey Siempre el diablo Va a usar gente De poder Para disminuir El camino De los que siguen A Cristo Pero hoy El Señor Está con nosotros Está con nuestra familia Y por eso Es que nosotros Debemos ser Ejemplo Hoy yo creo Que esta palabra Es importante Que seamos ejemplo Para nuestros hijos Para nuestra descendencia Para que no se Acaben Para que no se propagasen Como quiso este Rey Para que no creciera La obra Para que no se extendiese Bendito sea la gloria Nacen nuestros hijos Miraré aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla mi palabra El Señor El Señor conoce tu corazón El Señor conoce tu corazón El Señor conoce mi corazón Él se quedó en casa De su padre Anran Anran Padre de Moisés Que duró 137 años Vamos a seguir conociendo Más de esta palabra Pero yo te invito a ti Que te quedes pegado A este televisor Para que conozca Más de la sabiduría Para que tus hijos Vean La gran bendición Que hay en la palabra La gran bendición Que tiene la obra Luz del mundo Con la promesa De predicar La palabra Porque hemos creído En esta visión importante De nuestro hermano Puerta Hoy estamos predicando La palabra Para que nadie Nadie Se quede oculto Para que nazcan Nuestros hijos Con esta heredad Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno continuamos acá En este glorioso matutino No me corresponde El versículo 21 Y el versículo Número 22 De Hechos Capítulo 7 Dice Pero siendo expuesto A la muerte La hija de Faraón Le recogió Y lo crió Como a hijo suyo Y fue enseñado Moisés En toda la sabiduría De los De los egipcios Y era Poderoso En sus palabras Y obras Muy bien Que cosa Tan tremenda Lo que Cuando Dios Tiene un propósito Con alguien Y aquí Vemos algo Muy maravilloso En el versículo 21 Que dice Era expuesto A la muerte Cuantas cosas Pueden suceder En la vida De la persona Cuantas veces Quizás usted Amigo televidente Ha estado usted Expuesto De la muerte Cuantas veces Ha estado usted En momentos De la muerte Pero Dios Hasta ahora Le dio La oportunidad Cuantas veces La gente Por una Otra razón Quizás Por culpa De ellos Otras Quizás Por no Culpa Por no Tener la culpa Han estado Expuestos A la muerte Pero lo más Importante Es que ya Dios Tenía un plan Cuando Dios Tiene un propósito No importa Las veces Que has tenido Que correr El riesgo A la muerte También Dice allí Que la hija De Faraón Fue movida Y cuanta gente Han tenido que ser Movidas por Dios Para librarte De la muerte Cuantas veces Quizás Gente Que han estado En los ríos Y por una Otra razón Alguien Le ha salvado La vida Es porque Dios tiene Un plan especial Es porque Dios colocó Dios Tiene un plan Maravilloso Y lo que está En las manos De Dios Cuando Dios Tiene un plan Con alguien Le puede salvar De la muerte Le puede colocar En el corazón De alguien Para que lo libre De la muerte Pero también Acá El versículo 21 Dice Dice Le recogió Ajá Y le crió Como a hijos Suyos Y fue enseñado Moisés En toda la sabiduría De los hijos Ajá De los egipcios Y era poderoso En sus palabras Y en obras Quizás hoy Amigo querido Donde quiera Que usted se encuentre Quizás sus palabras Son bastante Maravillosas Y cuando hablo De eso Hablo que quizás Usted tiene Un trabajo O quizás Ha sido muy enseñado En la intelectualidad Quizás Usted ha sido Muy estudiado Pero sabes algo Eres enseñado A quizás También allí En lo secular Pero eres enseñado También para que prediques La palabra De Dios Hoy en día El Señor Así como te ha librado De tantas cosas También te llama En esta mañana Eres enseñado Para que también Prediques La palabra De Dios Todo lo que hayas Aprendido Allá en la vida Secular En esta vida En Jesús También Puedes ser Poderosos En palabras Como un hombre Llamado Apolo La Biblia Habla Que este hombre Era poderoso En palabras Sabes algo Aquí en el camino Del Señor Necesitamos gente Como tú Gente Que lleve La palabra Que tenga Un éxito Especial Quizás Muchos de las gentes Que están en el campo Quizás no tienen Un buen éxito Pero predican La palabra Tienen una palabra Poderosa Que cambia Y que transforma Y tú Que tienes Esa palabra Un éxito Especial También te necesitamos En este camino Maravilloso Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Vamos a entrar ahora A la conclusión Del día de hoy Estamos en el libro De éxodo Capítulo 18 Versículos 7 Y 8 Allí tendremos La conclusión Del día de hoy Nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Juan Rafael Luz Que está preparado Para enseñarnos En esta conclusión La lectura La tendrá Nuestra hermana Arangeli Flores Adelante hermana Leemos bajo la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Moisés Que ha sido leída Mi Dios amado Usa los labios De cada uno De las ministras Señor Y el Pastor Juan Luquez Que va a escudriñar Tus escrituras Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Amén Amén Ahí estamos listos Ya para La palabra del Señor Y estamos ubicados En el libro De Éxodo Capítulo 18 Capítulo 18 Donde Getro Visita A Moisés Getro Visita A Moisés Que importante Es tener Una visita Agradable Amén Eso es hermoso Cuando alguien De verdad Que Que es una persona Agradable Pues la gente Lo recibe Con mucha alegría Con mucho gozo Y Moisés Demuestra aquí Un gran aprecio Para Getro Para su suegro Ayer oía Una hermanita Que decía aquí Que decía Que había que amar A los suegros Y la suegra No sé si El hermanita Está casado Está soltera No sé Pero lo cierto Es que Si es importante Importante Cuando llega Una persona Agradable A la casa Uno se alegra Moisés se alegró Porque Fíjense que Moisés se fijó Mucho Mucho En su suegro Porque En vez de correr Ponde la esposa Darle un beso Un beso Fue al suegro Le dio un beso Fue al suegro ¿No? Asombroso eso Tenía la esposa Y los hijos ahí Pero él corrió Fue donde Donde el suegro Ajá Pero es que Va con ventaja Porque Que hija No le gusta Que amen A su papá Y que Y que mamá O sea Que Que hijo No le gusta Que amen A su A su abuelo Ajá Para que Un padre Se Se raye Para que Un padre Se raye Métase con el suegro Con el Con el abuelo Ay Dios mío Los hijos no quieren Nada con el abuelo Puede ser que el abuelo Sea borracho Sea lo que sea Pero es el abuelo Y si oye al papá Hablando mal Del abuelo Le dice Papá No hable así Del abuelo O sea que Moisés Hizo un gesto Muy importante Que Él Apreciaba Mucho A Getro Porque Lo apreciaba Aunque Getro Venía De una De una De una familia De una gente Pagana Mundana Pues Pero Moisés Se preocupó En dar ejemplo Como Verdaderamente Un seguidor Del Señor Y eso es importante El suegro No era Mantequilla Era una persona Idólatra Idólatra Pero Moisés Se lo supo ganar Con su cariño Con su amor Con su comprensión Y por eso Aquí dice la Biblia Cuando llegó Este Getro Y le dijo Bueno Traigo tu mujer Y ahí están tus hijos Dice el verso 7 Y Moisés salió A recibir a su suegro Y se inclinó Y lo besó Y se preguntaron El uno al otro Como están Como estaban Y vinieron A la tienda Hermano Agarró el suegro Y se lo llevó Para la tienda Él le interesaba Que Getro Entendiera Que Jehová Es el Dios Que hace Todas las cosas Amén Él le interesaba Que Getro Abriera los ojos Y se diera cuenta Que no había más Dios Que él tenía Muchos dioses Falsos por allá Pero que era necesario Que entendiera Que el Dios El cual Él le servía Era el único Dios Verdadero Amén Pues la esposa Ya lo sabía Quizás los hijos Pues también Fueron levantar Pero sucede Que agarró Al suegro Y se lo llevó De cabeza Para allá Para donde estaba Su carpita Su campamento Y me imagino Yo que ahí Cuando se preguntaron Que si como estaban No Dijeron muy bien Yo estoy bien Y tú estás bien Todo está bien Gracias a Dios Todo está bien Pero dice el verso 8 Y Moisés contó A su suegro Oiga esto Y Moisés contó A su suegro Todas las cosas Que Jehová Había hecho A Faraón Y a los egipcios Por amor De Israel Empezó a contarle Los testimonios Que importante Hermano Que cuando llegan Nuestros familiares No le estemos contando Los fracasos Que le contemos Las maravillas Que Dios ha hecho Con nosotros Para que ellos Entiendan Que no le servimos A un Dios De palo Un Dios De yeso Sino a un Dios Grande y poderoso Imagínense Si una persona Incrédula Lo va a visitar A usted Y usted empieza A decir Ay que me duele aquí Ay que me duele aquí Ay que no consigo nada No consigo harina Está peor que yo No provoca Ah pero Aquí Moisés Se dedicó Se dedicó A contarle Las maravillas Que Dios había hecho Para que El pueblo Israel Pudiese salir Y eso yo creo Que convenció Más todavía A Getro Que de verdad Más adelante Lo vemos Que él Reconoció Que no había Otro Dios Quiere decir Que las palabras Que nosotros Le digamos Hoy a nuestros Familiares Mañana vamos a ver El resultado Pero si nosotros Si ellos vienen Y son mundanos Están sirviendo Al diablo Viven quejándose Y esto Al otro Hablando de todo el mundo Y usted cae en ese terreno Cae en ese terreno O caemos en ese terreno Que pasa Ellos no van a ver Diferencia Entre un evangélico Y un mundano Ah pues igual Como yo hablo Hablo por la noche Tal Entonces cual es la diferencia Moisés demostró Aquí Que estaba bien Tenía bastante Convicción A quien le servía Entonces hay veces Que le da miedo A una persona Cristian le da miedo Hablarle A un familiar Que llegue No si le digo Que soy evangélico Va a pensar mal de mí Entonces tiene que caer En la conversación De él Si viene hablando Mal del gobierno También yo Yo lo Yo lo Le sigo El Como es Le sigo la La corriente Para que no vaya A pensar mal de mí No que viene hablando De Juan Junior No tranquilo Mejor lo dejo Tranquilo Que hable Y yo me meto ahí Para que él crea Que yo estoy de acuerdo No señor Moisés Aquí dice Dice bien claro Le dice El 8 dice Y Moisés Contó a su suegro Que le contó a su suegro Todas las cosas Todas las cosas Que Jehová Que Jehová Había hecho A Faraón Y a los egipcios Por amor De Israel En otras palabras Usted recuerda Que Getro No era Israel Y Getro era un pagano Pero Le estaba diciendo El Dios A quien yo sirvo Libro a Israel Así 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 Y eso Le llamó La atención A Getro Y dice Jehová Que Jehová Había hecho A Faraón Y a los egipcios Por amor De Israel Y todo El trabajo Que habían pasado Después que le contó Las maravillas Entonces dice Y todo el trabajo Que habían pasado En el camino Y como los había Librado Jehová Pasamos por tantas Cosas malas Pero Jehová Nos libró Que importante Esa palabra ¿No? Sufrimos en el camino Pero Jehová Nos libró Tuve en este En este problema Pero Jehová Me libró Estuve enfermo Pero Jehová Me libró Tuvimos problemas En el mar No sabíamos Cómo atravesarlos Pero Jehová Nos libró Abriendo el agua Primero Le habla Cómo había actuado Para sacar a Israel Y luego le habla De los percances Que se habían presentado Pero Lo contó Con algo muy importante Que nosotros Tenemos que agregarle Y es Como Jehová Nos Libra Yo puedo decir Bueno yo pasé Por tal cosa Me enferme De esto Pero Jehová Me libró Que bueno es eso No el médico Jehová Jehová No fue mezquino No fue mezquino con el Suegro Le contó Todo lo bueno Y lo malo también Pero me gusta Mucho esa palabra Pero Jehová Nos libró Hoy día Hoy día Dios sigue siendo el mismo De ayer De hoy Y por todos los siglos Así como libró A Israel De De caer muerto Por hambre Y el Señor Le dio la alimentación Así hará con nosotros Amén No fue nuestro presidente Maduro No fue Capriles No fue el otro Leopoldo Fue Dios Que nos Libra Amén Y tenemos que grabarnos Eso en la mente En el corazón Es Jehová Que nos puede Librar Como libró A Israel Los hombres No libran A nadie Pero Jehová Sí Amén Así que vamos a confiar En el Señor En ese Dios El cual confió Israel Y hoy Es la nación Más poderosa Es la nación Más prosperada Porque usted Hablamos De Israel En prosperidad Ellos están En bendición Grandísima Usted puede andar Por las calles De Israel A cualquier hora Y nadie Se le acerca Puede dejar Los carros abiertos Y nadie Se los roba Ah Porque tienen La bendición De Dios Pues así como Dios va a estar Con Israel Está con nosotros También Amén Que Dios Me lo bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Que el Señor Me lo bendiga En esta mañana Éxodo 18 Versículo 3 Dice Y a sus dos hijos El uno se llamaba Gerson Porque dijo Forastero He sido En la tierra Ajena Bendito sea La gloria del Señor Vemos que Getro Les trae A Moisés A su esposa Y a sus dos hijos Y uno de ellos Gloria al Señor Era Gerson Que le recordaba A Moisés El llamado Que le hizo Dios Bendito sea La gloria del Señor Y Moisés Y Moisés Dijo Porque forastero He sido En tierra Ajena Vemos que Moisés Gloria al Señor Este Recuerda Gloria al Señor Donde Donde había sido Llamado Donde Dios Lo había llamado Bendito sea La gloria del Señor Y que donde estaba Era tierra ajena Bendito sea la gloria de Dios Hoy nosotros El Señor nos hace el llamado Nos dice Nos recuerda De donde nos ha llamado El Señor A predicar su palabra Gloria al Señor Aquellas personas Necesitadas Aquella persona Gloria al Señor Drogadicta Aquella persona Prostituta Gloria al Señor Que nosotros Que el Señor nos envía A predicarle A decirle Que Cristo le ama Que Cristo le sana Que Cristo le salva Que Cristo le saca De esos caminos Bendito sea la gloria del Señor Y que somos Gloria a Dios Forasteros Gloria al Señor Que no somos De esta tierra Gloria a Dios Sino que somos De la tierra celestial Bendito sea la gloria de Dios Eso es lo que nos hace Recordar el Señor Hoy Bendito sea la gloria del Señor Que prediquemos su palabra A tiempo y fuera de tiempo Bendito sea la gloria del Señor Sabemos que los tiempos Están Gloria al Señor Cerca Gloria al Señor Sabemos que los tiempos Gloria a Dios Son malos Y queremos aprovechar Este tiempo Gloria a Dios De su palabra Gloria a Dios De aceptar al Señor Como su único Salvador Gloria a Dios Que es el tiempo Hoy Es el tiempo Bendito sea la gloria del Señor Que el Señor Que el Señor te bendiga Y Cristo te ama Amén Bendito sea el Señor Bueno me tocó Éxodo 18 4 Dice Y el otro Se llamaba El de hacer Porque dijo El Dios de mi padre Me ayudó Y me libró De la espada Del faraón Bendito sea la gloria De Dios Aquí está Moisés Como Moisés Tiene dos hijos ¿Verdad? Y cada uno tenía Eso es como Como un testimonio Cada uno de ellos Era un testimonio Lo que Moisés Había vivido en su vida ¿Verdad? Dice la Biblia Que donde Uno de sus hijos Moisés salió De allí De ese lugar Huyendo De la presencia De Dios ¿Verdad? Huyendo de ese lugar Moisés Desde niño Fue un hombre De Dios Moisés Tenía Dios En su corazón Y dice En su palabra Dice Y el otro Se llamaba El de hacer Porque dijo El Dios De mi padre Me ayudó Y me libró De la espada Del faraón Así nos libra Dios En estas tardes Dios Todos los días Nos está librando Bendito sea la gloria De Dios Tenemos que seguir Adelante Tenemos que seguir Confiando en Dios No está huyendo No está escondiendo Vámonos a Colombia Vamos a Nueva York No Aquí está Dios En este país Dios nos va a ayudar Dios nos va a bendecir A Venezuela No sigamos corriendo Escondiéndonos a otro No No es por esas colas No es por la escasez Tenemos un Dios vivo Que Dios nos va a librar Vamos a contar En un tiempo Como Dios nos va a sacar De todas estas cosas Pero tenemos que tener La confianza en Dios Aquí va a quedar Rebaño que Dios Le agrada El Dios Nos va a ayudar Aquel rebaño Que va a seguir adelante Que va a seguir Confiando en Dios Que tiene la fe Y la confianza en Dios Aquí van a oír Los cobardes Que van a salir corriendo A esos otros países Dicen no Aquí está Dios Dios nos ha prometido Cosas buenas Y Dios nos la va a dar A su tiempo Pero tenemos que esperar Dios está probando La confianza De cada uno de nosotros Dios está probando La fe que todo el tiempo Estamos mencionándole a la gente Dios está probando Dónde está nuestra confianza Ahora tenemos que agarrarnos De Dios Confiar en Dios Esperar allí Escondido En la presencia de Dios Y Dios nos va a dar Esa bendición Que estamos esperando Esperemos la paz Dios tiene paz Para darnos a cada uno De nosotros Solamente confiemos No es aquí No es el presidente Son Dios Dios está probando Nuestra fidelidad Dios está probando A dónde vamos a ir Cuántos nos están corriendo aún A Dios es ajeno Allí será que Tengo que correr A los brujos Tengo que correr No, espera en Dios Confía en Dios Y Dios te dará la victoria Dios proveerá lluvia Bendiciones a tu hogar Dios te dará lo que te hace falta Que Dios te bendiga Y el Señor te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dios le bendiga Me corresponde el verso 5 Que dice Y Getro el suegro de Moisés Con los hijos Y la mujer de este Vino a Moisés En el desierto Donde estaba acampando Junto al monte de Dios Bueno, hay que destacar Que este lugar preciso Donde se encontraba Moisés En este momento Era el lugar Donde Dios se le apareció En la zarza ardiendo Donde Dios le dio la orden De dirigirse hacia Egipto Para liberar al pueblo de Israel El cual se encontraba En grande opresión En ese momento Donde está Moisés acampando Dice que en el monte de Dios Llegó Getro su suegro Llegó con la esposa de Moisés Y llegó con los dos hijos de Moisés Que importante es dirigir La familia al lugar correcto Que importante es Llevar a la familia Al lugar correcto Getro sabía perfectamente Que donde iban a estar Estas tres personas Como era Séfora Y los hijos de Moisés Ellos iban a estar bien Al lado de su padre Junto al monte de Dios Usted padre de familia Usted mujer de Dios Usted que me está escuchando Usted que tiene el honor De tener una familia Que importante es tener A la familia En el monte de Dios ¿Cuál es el monte de Dios? La casa de Dios La iglesia Enseñarle a la familia La verdad eterna Que en lugar de usted Tomar su familia E irse a un lugar Indebido Incorrecto Usted agarre su familia Los tome Y los lleve A la casa de Dios A oír la palabra del Señor A llenarse del mensaje Y de la presencia de Dios Ese lugar estaba impregnado De Dios Porque la gloria de Dios Se había manifestado A Moisés En ese lugar Cuando usted lleva Sus hijos A la casa de Dios Allí sus hijos Se van a llenar De la gloria de Dios Van a darle sentido A su vida Ellos van a conocer De la verdad eterna Getro tomó Una buena decisión Hay abuelitos Que no que el hijo Se quede aquí en la casa Mirando la película No El hijo tiene que estar Con el padre En la iglesia Escuchando la palabra Del Señor El hijo tiene que ir Con su padre La mujer debe acompañar A su marido Porque son una familia La familia debe Permanecer unida No puede estar uno Por aquí Y el otro por allá No señor Dios quiere que la familia Este unida Y es el tiempo Que en esa unidad El padre La madre Y los hijos Caminen juntos Hacia el monte de Dios Que Dios te bendiga Amén 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 Que el Señor Les bendiga Me corresponde El versículo 6 Dice Y dijo a Moisés Yo te ruego Getro Y dijo Y dijo A Moisés Yo tu suegro Getro Vengo a ti Con tu mujer Y sus dos hijos Con ella Vemos aquí la palabra Del Señor Que nos habla De una visita Grande De una visita Oye De bendición Que le hizo Getro A Moisés Ahora vemos De que cuando Él va a visitar A Moisés Él no va Con las manos Vacía Él lleva Sus hijos Lleva a su esposa O sea que fue Una bendición Doble Ahora que acontece La pregunta es Para usted Amigo Vecino Usted que me está Me está escuchando En esta mañana Usted que me está Viendo a través De la televisora A través De la radio Está escuchando La pregunta es Que hospitalidad Le da a usted Al Señor Jesucristo En su casa En su corazón Y en su vida Quizás usted Tiene problemas En su casa Quizás sus hijos Sus hijas Se han ido De su hogar Ahorita Están en la delincuencia En el sicariato En el homosexualismo Y usted quizás Piensa que no hay esperanza No hay solución Para su problema Y usted quizás Ha orado a Dios Y le ha dicho Señor yo quiero Tener a mi hijo Nuevamente aquí Yo quiero tener A mi hija Nuevamente aquí Quizás su esposo Se ha ido de su casa La ha dejado sola Y usted ha llorado Y ha aclamado a Dios Pues sabe una cosa Yo le voy a decir algo En esta mañana No está Moisés En esta mañana Está el Señor Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de Señores Él quiere entrar a tu casa Él quiere entrar a tu vida La Biblia dice Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza alguna El Señor Jesucristo Quiere entrar a tu casa Dice la Biblia En el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Él está tocando La puerta de tu corazón Que hospitalidad Le da usted al Señor Jesucristo La Biblia dice Que en una casa Jesús llegó a una casa Donde estaban dos mujeres Una se llamaba Marta Y la otra se llamaba María Cuando él tocó la puerta Entonces Marta salió gozosa A recibir al príncipe de paz ¿Por qué Marta abrió la puerta? ¿Por qué Marta recibió a Jesús? Porque ella sabía Que si Jesús estaba en su casa El poder de Dios Estaba en su casa Si Jesús estaba en su casa La bendición de Dios Estaba en su casa Si Jesús estaba en su casa Algo tenía que suceder Algo tenía que acontecer Cuando Cristo llega a tu casa Los problemas tienen que huir Cuando Cristo llega a tu casa La enfermedad tiene que desaparecer Cuando Cristo está en tu casa La cadena se rompe Los yugos se pudren A causa de la unción ¿Qué hospitalidad le das tú Al Señor Jesucristo? Y dice la palabra del Señor Una palabra que me gusta mucho Y dice Yo vengo a ti Yo tu suegro hetero Vengo a ti ¿Sabes qué dice la Biblia? En el libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 He aquí vengo pronto Retén lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Moisés no va a llegar A tu casa La Biblia dice Que el Señor Jesucristo Él vendrá pronto Retén lo que tiene Retén el ministerio Retén la santidad Retén lo que Dios Te ha entregado Porque Él vendrá A pedir cuenta Cada uno de nosotros Y dice la Biblia Apocalipsis capítulo 16 Versículo 15 Vuelve y dice He aquí yo vengo como ladrón He aquí yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela Y guarda su ropa Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza Usted que está en los reclusorios En las cárceles Usted que está en el hospital Usted que está pasando Por muchos problemas Usted que quizás se siente allí Dice estoy amargado Vivo una vida de soledad Nadie se acuerda de mí Yo te voy a decir algo En esta mañana Está el Señor Jesucristo Usted que está pagando Una condena inocente El Señor te dice Si tú me abres la puerta De tu corazón Yo voy a hacer cosas grandes En tu vida Si tú le abres la puerta De tu corazón Él va a hacer un milagro En tu hogar Él va a hacer un milagro En tus hijos Usted que clama tanto Por sucio y dice Mis hijos están perdidos No están perdidos Si usted recibe esta palabra El Señor traerá nuevamente A tu hijo Él traerá nuevamente A tu hija Él traerá nuevamente A tu esposo Él traerá nuevamente A tu esposo El Señor hace cosas grandes Y maravillosas Dios les bendiga Y Dios les bueno Amén Se acabó Ok Gracias le damos al Señor Porque una jornada Más de bendición Hoy día viernes Y Señor Feliz y contento Porque cumplimos Con un deber Y es decirte a ti Amigo o amiga Que solamente Hay un camino Y se llama Jesucristo Y la única manera De alcanzar la vida eterna Se llama Jesucristo Así que Hoy vamos a hacer La oración de arrepentimiento Nos vamos a arrepentir Todos 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 Nos vamos a arrepentir Usted amigo o amiga Nos va a acompañar En esta oración O nosotros Nos vamos a acompañar A ustedes Poniéndole la mano En el corazón La mano derecha En el corazón Usted va a inclinar Su cabeza Y va a cerrar sus ojos Y va manejando No cierre los ojos Vamos a orar Diga conmigo Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias Dios mío Gracias Dios mío Porque en este día Porque en este día Una vez más Una vez más He oído He oído De tu misericordia De tu misericordia De tu grande amor De tu grande amor Por los pecadores Gracias Señor Gracias Señor Porque tú me andabas buscando Hoy me has encontrado Gracias Señor Te pido perdón De todos mis pecados Que me limpies con tu sangre Incribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Hoy abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Como mi salvador Este camino Maravilloso Salva mi familia Salva mis vecinos Señor Jesús Ten misericordia Dame el poder Del Espíritu Santo Para orar por los enfermos Para reprender al diablo Para apartarme del pecado Y permanecer Fiel Señor Jesús De ahora en adelante Le digo al mundo Que soy de Cristo Que soy de Cristo Renuncio 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 Al poder de Satanás Y me uno a ti Señor Para hacerte fiel Injértame A la gran familia de Dios Desde ahora y para siempre Amén Y amén Y amén Y amén